...en casa. Estamos muy orgullosos de todos vosotros. Gracias. ¡Olé! ¡Arte más, estoy bien! Pase lo que pase, queremos felicitaros a los siete porque no podemos decir que ninguno lo haya hecho mal. A mí no me invitan. Así que vamos ya con el reparto de puntos. ¡Vamos, vamos, vale! Los tres puntos son para un aspirante que está acostumbrado a cocinar con su abuelo, pero en este reto no le ha dejado apenas hablar. Y le habría venido bien escucharle un poquito más porque todavía le queda bastante para tomar el relevo en las comidas familiares. ¿Cuándo? Y ese aspirante es... Daniela. ¡Yo te lo dije! ¡Eh, está muy bien! ¡Ay, alegría, Perper, porque manda tres puntos! Los cuatro puntos son para un aspirante que se ha entendido muy bien con su abuela porque cada uno ha tenido su papel. La abuela ha aportado su conocimiento y experiencia y el nieto ha ido ejecutando con todo lo que ha aprendido en estas cocinas. Ese aspirante es... ¿Lu o Albert? Albert. ¡Albert! ¡Albert! ¡Cuatro puntos! Oye, Albert, está súper bien. Yo quisiera tener los cuatro puntos. Como siempre, aquí un puntito más. Albert, no vas a rascar más puntos. O sea, si ganas la prueba de exteriores, te vas a la galería. Vamos a ver, Albert. Tu bechamel estaba buena y gracias a los canelones de tu abuela te llevas cuatro puntos. Los jueces han sido un poco tacaños con el reparto de puntos porque la verdad es que yo y mi abuela lo hemos hecho muy bien. Los cinco puntos son para un aspirante que se ha entendido perfectamente con su abuela. Se las ha visto felices cocinando juntas y la nieta ha llevado la voz cantante en todo momento. ¡Lu! Y esos cinco puntos son para... ¡Lu! ¡Lu! ¡Bien! ¡Bien! ¿Los cambias? Vale. Los dos puntos son para un aspirante que se ha complementado bien con su abuela y confía en que a partir de ahora haga la comida para toda la familia. Ese aspirante es... ¡María! ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito, eh! Hombre, dentro de lo malo. Mejor que uno... El aspirante que se lleva los seis puntos y, por tanto, la comida o cena en el restaurante Masterchef con sus padres, hermanos y abuelos son para alguien que ha dejado a su abuelo con la boca abierta y pronto podría ayudarle en su blog de cocina. ¡Leo! ¡Bien! ¡Lo he levantado! Gracias, abuelo, por haber cocinado conmigo. ¡Nos vamos al restaurante Masterchef! Y, por tanto, acumulan un punto en esta prueba Vega y Juan. ¡No pasa nada! ¡Olé! ¡Olé! ¡No pasa nada! ¡Ay, no pasa nada! Que no, que no pasa nada, tío. En serio. Bueno, aspirantes, antes de que nos marchemos a la prueba de exteriores, de manera excepcional vamos a formar los equipos ahora mismo. ¿Cómo? Y lo vamos a hacer en el escaparate. ¿Preparados para descubrirlo? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Nos podemos meter en la piscina! Bienvenidos a la cocina gigante de Masterchef. Como estáis viendo, hay una tarta preparada que es una piscina de chocolate. ¡Sí! En el fondo de la piscina hay seis bolas. Tres rojas y tres azules. Leo, tú no tendrás que coger ninguna bola y el motivo lo sabrás a su debido tiempo. Los demás tendréis que entrar quietos a la piscina a buscar esas bolas. ¡Vamos a quitarnos las zapatillas! ¡Las zapatillas! ¡Adelante! ¡Venga, Leo! No te quedes con las ganas. ¡Vamos dentro! ¿Dónde están las bolas? ¡Vamos dentro! ¡A ver... ¡Blue de color rojo! ¿Verdad? ¡Venga, Daniela! ¡¡Buy bien, Juan! ¡Muy bien, de 1 deles azul! Venga, ayúdale todos a María y a Albert, venga. ¡Vamos, Albert! ¡Venga, Albert! Venga, hay que ayudar a Albert, hay que ayudar a Albert. ¡Ya la tiene, Albert! Me ha tocado la bola roja y estoy hiperfeliz porque me han tocado como estos mejores amigos de aquí, que son Lu y Juan, y creo que lo vamos a hacer súper bien. Vamos, chicos, vamos a hacer recuento. Ya tenéis vuestras bolas. En el equipo rojo están Lu, Juan y María. Y en el azul, Daniela, Vega y Albert. Bueno, pues ahora sí, aspirantes. Ponemos rumbo a la prueba por equipos. Nos esperan 1.500 años de historia. A ver cómo nos reciben de esta guisa. ¡Vámonos! A mí el chocolate me encanta. Encima bañarme en él para mí es súper chulo.